para que no haya interferencia en la intercomunicación. Doctor Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Le doy palabra para iniciar con este tremendo webinar que estábamos esperando. Estábamos todos muy ansiosos por tenerlos a los tres maestros de la ventilación mecánica juntos, ¿verdad? En un solo webinar y bueno, bienvenidos a todos en esta hora, ¿verdad? Me presento, mi nombre es Carmen Chica, yo soy la vocada nacional de terapia respiratoria y fisioterapia de la AMSI y bueno, pues en nombre de toda la Junta Directiva y del presidente, el doctor Luis Hachini, le damos inicio pues a traer un grande honor con los profes acá presentes y bueno, profesor Guillermo, les cedo la palabra. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, yo solamente quería comentarles un poco la dinámica. Primero, agradecer la animosidad de los participantes. Dijimos que ya tenemos los 100 cupos inclusive antes de las 6 de la tarde, eso nos gusta mucho. De hecho, el objetivo de la AMSI con este tipo de actividades es iniciar un proceso de educación continuada. Probablemente cada vez vamos a tratar temas diferentes de acuerdo a los requerimientos. Sabemos que nos enfrentamos a un momento difícil en Colombia y creemos que muchas estrategias ventilatorias no son manejadas por muchos colegas y hay muchas preguntas y dudas y obviamente la AMSI está respondiendo a este tipo de problemas a través de unas dinámicas educativas. No será el último webinar, probablemente vamos a tocar temas muy básicos. La idea de este webinar es básicamente acercarnos con conceptos básicos en relación con el manejo respiratorio del paciente con COVID-19 y posteriormente acuerdo a los requerimientos, probablemente canalizadas entre otras por Carmen, que es la vocal, iremos planeando más actividades educativas. Les cuento cómo vamos a funcionar. Vamos a tener tres presentaciones cortas que va a iniciar el doctor Dueñas hablando algo sobre intubación y estrategias de oxigenación. Posteriormente yo voy a hablar algo sobre ventilación mecánica invasiva, estrategias de la ventilación mecánica invasiva en este tipo de pacientes y cierra las presentaciones el doctor Manuel Garay con estrategias no ventilatorias en el paciente en falla respiratoria aguda con COVID-19. La idea es que cada presentación va a tener una duración máxima de 10 minutos y posteriormente vamos a dedicar 30 minutos para contestar inquietudes, preguntas y respuestas. Obviamente cualquier duda posterior ya los mails podemos conversarla con ustedes y no voy a presentar a los conferencistas dado que ya la presentación se hizo en el anuncio del webinar. Le doy al doctor Carmen Lodeña la palabra y Carmen un placer tenerte aquí. Gracias doctor Ortiz y muy amables. Y vamos a iniciar la presentación con técnicas de intubación. Básicamente en los próximos minutos vamos a hacer un breve resumen sobre lo que sabemos hoy de las técnicas de intubación en COVID-19 y para esto de pronto los invito a que revisen esta excelente publicación de anestesiología muy reciente en la cual nos da un contexto de lo que es la situación de la falla respiratoria en esta pandemia. Unos datos puntuales nos obligan a saber que el 5% de los pacientes que adquieren esta infección, esta enfermedad, ingresan al cuidado intensivo y en total, y la publicación de los chinos ya tiene más de 80.000 pacientes, de los cuales 3.2% requirieron intubación, pero un llamado de alerta y es que un 3.8% del personal de salud que estuvo en contacto con esos pacientes se infectó. Y por eso queremos hacer énfasis en las medidas de prevención en los equipos de protección personal. Lo que les mostramos aquí es, y en las próximas diapositivas, es la evidencia que nos indica los riesgos a los cuales vamos a estar sometidos cuando nos enfrentemos a el manejo de estos pacientes, sobre todo en la unidad de cointestinio y especialmente en el manejo de la falla respiratoria. Como ven, y estas son estadísticas del SARS, básicamente, fíjense, el OR que nos indica que la ventilación no invasiva, que el estar a menos de un metro, que la oxígeno terapia hecha sin filtro, que trabajar como hicieron estos médicos y el personal de enfermería con síntomas se asocian con un mayor riesgo de adquirir la infección y en último lugar estaría la reanimación. Y esta revisión sistemática más reciente de la literatura nos resume cosas muy similares. Entonces, fíjense que el OR de los procedimientos que generan aerosol nos trae de la mano el cuidado que debemos tener, la intubación, las compresiones torácicas, la succión antes de intubar, la ventilación no invasiva y la ventilación manual preintubación. Y esto ya nos va condicionando algunas cosas que debiéramos considerar no hacer, o si las vamos a hacer como la no invasiva o la ventilación manual preintubación, debiéramos saber los riesgos y por ello debiéramos tener claro el uso del equipo de protección personal que vamos a mencionar más adelante. Esta publicación, que es más reciente, que ya va en el contexto del COVID-19 y del SARS-CoV-2, nos dice que hay unas intervenciones de bajo riesgo, que ven ustedes a la izquierda, y las de alto riesgo, que básicamente son la cánula nasal de alto flujo, la ventilación con bolsa máscara, la no invasiva, la intubación no traqueal, la manipulación quirúrgica de la vía aérea, la broncoscopia y la endoscopia digestiva. Estas son las de alto riesgo y uno debiera evaluar bien riesgo-beneficio individualmente en su paciente si se justifica estas herramientas en el paciente con COVID-19. De entrada, uno pensaría que, conociendo la fisiopatología que el Dr. Ortiz va a tocar más adelante, que implica que el paciente va a desarrollar un problema ventilatorio y una estancia en ventilación mecánica por la falla respiratoria durante más de 7 a 10 y a veces 15 días, uno se cuestionaría hacer uso de cosas como la cánula de alto flujo y la no invasiva, que son estrategias temporales y que han sido planteadas fundamentalmente de pronto como estrategias cuando no cuento con un ventilador, sobre todo la cánula de alto flujo. Tal vez ahí quedaría reducido el uso de la cánula de alto flujo en este escenario, eso puede ser motivo de discusión más tarde. Los invito a que lean esta publicación, no tiene que ver con COVID, pero es un llamado de alerta a que debemos considerar seguir los protocolos cuando estamos enfrentados a pacientes con infecciones respiratorias para evitar adquirir infecciones. Y la primera pregunta que teníamos que hacer no es si nuestro paciente requiere intubación o la otraqueal. Las guías y los lineamientos del ministerio que han salido y que van a salir en las próximas 24 horas y en las cuales participó la ANSI, nos dicen que la decisión es muy simple. El paciente perdió el control de la vía aérea, eso lo sabemos que en todos los escenarios, ha sido sometido a reanimación cardiopulmonar o algunos criterios clínicos como ven allí, que básicamente serían la presencia de taquimnea, la hipoxemia marcada, la PAFI, hay alguna literatura que habla de menos de 200, pero la mayoría habla que intubaríamos al paciente con menos de 150. Y algunas estrategias como la no invasiva y la cánula de alto flujo por dos horas han sido cuestionadas en algunas publicaciones. De hecho, la Organización Mundial de la Salud plantea que no debieran emplearse por el alto riesgo de contaminación, aunque ustedes han visto que las guías de la campaña sobre la Celsi recientemente ha planteado cosas diferentes. La triste realidad de esto, y traigo la publicación de Jan, son pocos pacientes, pero lo digo, la triste realidad es que el 86% de su serie, cuando los intubaron, fallecieron. Y entonces uno se cuestionaría, ante esa catastrófica cifra, si la intubación fue tardía y por eso falleció, o si lo hubieran hecho una intubación más temprana, se pudieron haber salvado vidas, y comienza uno a preguntarse si fue una deuda de oxígeno o la intubación tardía, lo que llevó a la muerte del paciente, y habría que reconsiderar esto, y probablemente nos tocará evaluar rápidamente la intubación en nuestro paciente. Y los problemas de la intubación en nuestro paciente con COVID van de la mano con el hecho de que tienen una reserva respiratoria reducida, la evaluación de la guía aérea no va a ser la más adecuada por el riesgo de infección, el equipo de protección personal entorpece el movimiento, el personal de apoyo es limitado, porque como vamos a ver, el menor número de colaboradores es fundamental, y lo otro es la presión psicológica. Y entonces debemos evaluar el riesgo de intubar contra el riesgo que implica demorar la intubación. Y aquí debiéramos dejar claro que, ante la hipoxemia en este paciente, es mejor intubar temprano para reducir las complicaciones. El equipo de protección personal es lo que vemos allí, mínimo debiéramos contar con una máscara de 95, la protección ocular, los guantes, los guantes de nitrilo, por lo menos dos o tres pares de guantes, es la recomendación oficial, un vestido protector que sea antifluido, y ojalá el overall, el equipo debe cubrir todo el cabello, cubrir el cuello, que es uno de los problemas con la bata, vanga larga, que recomiendan algunos, y debe cubrirse los zapatos. En este sentido, de pronto, el overall sería lo más adecuado. Coloco a la derecha una recomendación, ustedes la han visto ampliamente, que hay que seguir un orden. La colocación del equipo, de pronto, no es tan problemática, porque debe ser en compañía de una persona que asesore en el paso a paso como está allí. Como digo, eso no es tan problemático como el retiro. Un llamado a atención a que esto es fundamental. La máscara N95 no hace milagros. Yo debo garantizar que ejercí la presión positiva y la presión negativa que me garantiza que hay un sello absoluto y no hay fugas ni escapes. Les garantizo que cuando uno se enfrenta a los pocos pacientes a los cuales hemos visto, y yo que tengo gafas, y comienzo a evidenciar que las gafas se empañan y demuestran que hay escape y fugas de la máscara N95, de cuidado esto, y hay que garantizar que se ha hecho esto bien, porque cuando vayamos a hacer procedimientos como este de la intubación, una fuga o un equipo de protección mal colocado va a dar al traste con el manejo del paciente. Lo que hay son publicaciones al respecto de la intubación. En los últimos dos meses hay una profusa literatura al respecto. Y quisiera detenerme un poco en esta diapositiva que resume lo que debiéramos hacer. Antes, la parte fundamental es la protección personal, el lavado de manos, el equipo, como lo mencioné, hacer una lista de chequeo con las drogas que requiero, que las mostraremos a continuación, una evaluación de la vía aérea, reducir la cantidad de personas que van a estar presentes, ojalá una habitación de presión negativa, lo cual, menos del 5% de nuestra unidad de cuantísimo lo tiene, tener un plan trazado, conectar los filtros a los circuitos, dos filtros, uno en cada circuito, y durante la intubación hay que tener una dinámica en la cual haya una comunicación efectiva por el personal más experto y hacer la inducción de secuencia rápida previa a oxigenación. Y después de la intubación hay que evitar la desconexión, hay que garantizar que tengamos estricta adherencia a las líneas y lavado de manos y después analizar lo que pasó para evitar futuros riesgos y ir aprendiendo en el paso a paso de estas cosas. Obviamente esto requiere indubación con inducción de secuencia rápida, hay algunas listas de chequeos como esta publicación de anestesiólogos y reciente que nos habla de alguna mnemotecnia para tener en mente el equipo, los ayudantes, el monitoreo, el oxígeno, la succión, las drogas intravenosas y la vía aérea. La preparación va de la mano con un análisis de la vía aérea, pero como dijimos, esto muy frecuentemente no es fácil de hacer. Hay que hacer una preparación adecuada, minimizar la cantidad de personal expuesto y contar con un ayudante que sea igual de experto. Tener el kit de vía aérea que debe estar a la mano y organizado y ojalá el equipo de reanimación esté por fuera de la habitación para evitar contaminaciones y lo ideal aquí es contar con un video-larimoscopio, tener los medicamentos disponibles, la lista es amplia, una publicación de hace unos siete años sobre inducción de secuencia rápida en la cual hicimos en la revista colombiana de anestesiología con el doctor Ortiz nos resume los pasos y a pesar de que publicaciones recientes nos hablan y cuestionan la pre-oxigenación, idealmente si vamos a hacer pre-oxigenación debe hacerse por tres a cinco minutos, ojalá con flujos bajos para evitar los aerosoles que contaminan y tener filtro hidrofobo ojalá durante ese proceso. La inducción de secuencia rápida especialmente para los anestesiólogos está hecha generalmente en ese orden, yo les quiero mostrar el orden que plantea la experiencia china que nos habla que aliviemos la ansiedad, controlemos la tos, garanticemos estabilidad hemodinámica y evitemos el reflejo oralístico. Probablemente ese orden no estamos acostumbrados a él y uno diría que iniciaríamos con fentanil o remifentanil para evitar el reflejo oralíneo podríamos usar lidocaina para aliviar la tos y luego vendría el uso de ketamina etomidato o suciniculina con rocuronio para una intubación adecuada que nos garantice evitar la menor contaminación. Obviamente lo que se sugiere para aumentar la distancia con el paciente es el bidolaringoscopio y apoyados con un carnógrafo que nos garantice el monitoreo de la intubación adecuada lo ideal es no usar el fonendoscopio para documentar la intubación efectiva y debemos hacer uso del carnógrafo y probablemente del ultrasonido para documentar que la intubación fue adecuada. No resta insistir en los dos filtros para garantizar la seguridad y reducir la contaminación y por último como les mencionaba tal vez lo más importante no es colocarse el equipo sino que asumir que estamos contaminados y quitarnos el equipo en el orden que hoy evidenciamos en la diapositiva y cuando nos vamos a quitar el equipo debemos considerar que hay un paso a paso y como dije hay tres pares de guantes y el último par de guantes debiera ser de nitrilo para que es el más seguro y debiéramos considerar que el tercer y el segundo par de guantes son nuestras manos y cada vez que terminemos un paso como dice allí lavarnos los guantes como si fueran nuestras manos con alcohol glicerinado para evitar contaminación antes de ir a tocarnos alguna de las estructuras que mencionamos allí muchas gracias hasta aquí sería la parte de intubación y pasamos a continuación con la conferencia del doctor Guillermo Ortiz que nos va a hablar fundamentalmente sobre las estrategias de ventilación mecánica en COVID-19 Guillermo Carmelo buenas Leandro me ayudas con la presentación aquí estamos ya se está viendo bien si muy bien ya como Carmelo lo ha notado ya hemos tomado la decisión de intubar al paciente y quiero contarles un poco el reto y a qué nos enfrentamos en el paciente con COVID-19 en la unidad de COVID-intensiva publicación reciente de JAMA compara los pacientes que ingresaron a UCI con los que no ingresaron a UCI y miren ustedes los dos retos fundamentales a lo que nos enfrentamos cuando ingresamos un paciente con COVID-19 ingresamos pacientes que son mayores y con alta carga de comorbilidad hipertensión enfermedad cardiovascular hemisferio vascular por un lado ya viene una enfermedad premórbida importante por otro lado nos enfrentamos a pacientes viejos con alta carga de comorbilidad y con una gran disfunción fisiológica aguda miren ustedes el SOFA promedio de los que ingresan a la unidad de COVID-19 y obviamente la disfunción orgánica más frecuente es la pulmonar miren ustedes como la PAFI en este caso fue de 136 promedio de los que ingresaron a la unidad de COVID-19 obviamente dentro de las complicaciones de ingresar a la unidad de COVID-intensivo está el síndrome de dificultad respiratoria aguda al que me voy a referir en este caso generado por COVID-19 y obviamente las estrategias asociadas a su manejo aquí vemos ventilación no invasiva con las albedades podemos abrir la discusión posterior casi en la misma proporción que la ventilación mecánica invasiva y algunos pacientes inclusive van a él cuando tomamos la población específicamente de estrés respiratorio miren usted esta publicación también reciente de JAMA cual toma 201 casos de pacientes que desarrollan distrés respiratorio vemos algo similar a los pacientes que ingresan a la unidad de COVID-19 es decir miren ustedes pacientes ya mayores el OR para los pacientes mayores de desarrollo de distrés es importante con comorbilidades y algunas funciones fisiológicas que se ven como la neutrofilia aquí no aparece en la diapositiva pero a mí me llama mucho la atención los elementos que activan la coagulación el dímero D algunos elementos que parece que la coagulación está activa es probable que estos pacientes generen eventos protrombóticos microvasculares que se hacen con algunas histologías específicas de aumento del espacio muerto cosa que todavía no se sabe hay alguna histología de daño alvelar difuso microtrombosis pero no sabemos si es más o menos prevalente que otras etiologías y curiosamente en esta publicación es un estudio observacional retrospectivo con los sesgos propios el uso de esteroides se asoció con mejores desenlaces y aquí hay que tener cuidado por dos razones fundamentales primero porque en distrés respiratorio el uso de esteroides no parece estar asociado con mejores desenlaces y segundo porque el distrés esteroides causado por otro tipo de virus como la influencia o la neumonía por influencia inclusive el uso de esteroides está asociado con aumento de la mortalidad pues ese tipo de precisión con los esteroides puede ser tenido en cuenta inclusive lo podemos discutir más tarde finalmente esto es lo que tenemos es una tomografía de pacientes y miren una cosa importante tenemos opacidades difusas y opacidades focales o sea no todos son focales como aquí abajo algunos son difusos y como lo decía el doctor Jorge Carrillo en el documento recientemente integrado por la SIN puede haber desde consolidaciones hasta vidrio esmerilado difuso es decir que cuando tenemos esta presentación clínica de un paciente con hipoxemia mediada por cortocircuito y opacidades parenquimatosas que requiere intubación probablemente concluimos dos cosas uno que tiene un distrés respiratorio y como lo menciona el estudio previo del doctor Belani LUNSAFE una mortalidad promedio del 40 o del 50% y lo otro importante desde el punto de vista de manejo es que no podemos decir que se trata o de una morfología o un fenotipo focal o un fenotipo no focal es decir tenemos las dos presentaciones tanto consolidación como vidrio esmerilado entonces nos enfrentamos a un distrés respiratorio en un paciente con una alta carga de comorbilidad edad y una gran disfunción fisiológica obviamente con las características de protección del distrés entonces elementos propios ya los comentó el doctor Dueñas sobre la protección involucran el cuidado crítico de estos pacientes y por otro lado dentro del cuidado respiratorio tenemos las mismas estrategias de ventilación protectora que aplicamos en cualquier paciente respiratorio estas estrategias de ventilación protectora que tienen que ver con proteger mecánicamente el alveolo son básicamente dos la primera evitar la sobredistensión alveolar esta sobredistensión alveolar es un aumento grande de la presión transpulmonar y por otro lado evitar el colapso y cierre de las unidades respiratorias al final de cada respiración que son elementos comunes a todos los distrés y que obviamente se aplican en este caso es decir un aumento de la presión transpulmonar que sería el varotrauma o el volutrauma y evitar la apertura y cierre al final de cada respiración que se denomina ateletrauma y estos dos conceptos evitando el diotrauma es decir la actividad inflamatoria intraalveolar y sistémica que se asocia a difusión orgánica y muerte entonces digamos desde el punto de vista de fisiología básica pues vamos al extremo inspiratorio y vemos que queremos evitar un aumento de la presión transpulmonar es decir aumento del tamaño alveolar al final de la inspiración para evitar el varotrauma y el biotrauma es decir la actividad inflamatoria asociada a esta expansión y esto lo conseguimos a través de lo que se ha conseguido a través de la historia los volúmenes bajos volúmenes bajos es decir podemos iniciar una ventilación por volumen un volumen más o menos de 6 por kilo de peso ideal y probablemente aquí la presión meseta juega un papel fundamental en la monitoría de los pacientes ventilados con volumen con patrón de onda cuadrada en el cual la presión meseta sería una variable subrogada de esa presión transpulmonar que nos mediría si los alveolos están sobredistendidos al final de la inspiración y esa presión meseta a través de la historia miren ustedes se ha asociado una disminución de la presión meseta con una disminución de la proporción de mortalidad por otro lado queremos evitar el ateletrauma que es la apertura y cierre de las unidades respiratorias al final de cada respiración y aquí surge otra estrategia que también se invoca en otras causas de distrés que es el uso del PIB esta tal vez sigue siendo la revisión sistemática más importante que unen los tres ensayos clínicos controlados francés canadiense y americano donde concluyen que el uso del PIB alto versus el PIB bajo podríamos discutir qué es un PIB alto qué es un PIB bajo y múltiples estrategias en relación con la disminución del PIB pueden asociarse a una disminución de la mortalidad en los pacientes con disminución por otro lado podríamos tener mediciones compuestas es decir que unan esa inspiración o ese volumen al final de la inspiración evitando el barotrauma con el uso del PIB evitando el ateletrauma es decir la apertura y cierre al violar y en este caso podríamos tener la presión de conducción descrita por el teodramato ya hace algunos años en el cual el uso del PIB de la presión plató menos el PIB nos daría la presión de conducción y una presión de conducción de alrededor de 15 podría indicar que estamos utilizando una ventilación protectora por encima de una presión plató o el valor absoluto de plató o de presión absoluta del PIB vemos aquí como el punto de corte de 15 parecer importante en la inflexión en determinar la sobrevida de los pacientes sometidos a ventilación mecánica obviamente en la literatura encontrarán 14 19 el punto fundamental es evitar la sobre distensión y unir bajo una medición el concepto de varotrauma atelectrauma y un volumen adicionado o diseñado para la distensibilidad propia del paciente que se vuelve ventilando si vamos a la campaña de sobrevida para la sepsis lanzada hace muy poco o por lo menos esta no es la publicación final las recomendaciones que da la campaña de sobrevida para la sepsis COVID-19 en relación con la ventilación pues están muy de la mano con los conceptos fisiológicos que manejamos en el paciente en distrés respiratorio es decir el uso de volúmenes bajos de 4 a 8 sobre volúmenes mayores de 8 el uso de presión meseta no mayor de 30 probablemente para evitar una sobre distensión y un aumento de la presión tras pulmonar y en relación con las estrategias de PIP recomiendan un mayor PIP sobre un menor PIP obviamente podríamos discutir qué es un mayor o un menor PIP en caso de que el paciente lo requiera como algoritmo de manejo rápidamente podemos definir distrés respiratorio el manejo inicial del distrés respiratorio sería clasificar la severidad de la hipoxemia la severidad de la hipoxemia podría empezar que en una hipoxemia leve algunos proponen el uso de la ventilación no invasiva este es un algoritmo liberado por JAMA la semana pasada o hace un par de semanas que podría ser muy discutible y ya cuando la hipoxemia puede ser severa o moderada iniciaríamos las estrategias ventilatorias con ventilación protectora utilizando presión meseta y tratando de mantener un pH alrededor de 725 ya cuando iniciamos algún tipo de hipoxemia refractaria a estas medidas entramos en los terrenos que el doctor Garay va a ampliar es decir algunas estrategias o medidas no ventilatorias que podrían ayudar en el paciente con hipoxemia severa que no responde a una ventilación protectora muchas gracias a continuación el doctor Garay complementará la presentación con las estrategias no ventilatorias del paciente con COVID y distrés respiratorio doctor Garay muchas gracias por la presentación doctor Carmelo también por la presentación inicial de la reunión y muchas gracias a AMSI por invitarnos a compartir lo que pensamos que pueden ser estrategias en este caso no ventilatorias nuestras prioridades se dividen en lo que debemos hacer antes de intubar al paciente que se enfoca en la posibilidad de evitar Manuel perdón su micrófono que no se está viendo vale ahí está perfecto muy bien en poder establecer las estrategias ventilatorias y no ventilatorias hace parte de lo que todos los días deberíamos pensar como prioridades nosotros hemos trabajado este aspecto y esperamos que este mes tengamos publicado el consenso colombiano de SREA y en la medida en que tengamos el consenso tendremos más información útil para nuestros pacientes y esto es lo que sucede con un paciente con COVID esta es una publicación de Singapur y si ustedes se dan cuenta en la medida que pasa el tiempo fíjense ustedes desde el momento en que el paciente está enfermo aparecen días de hospitalización desde el día 1 empezamos a darle oxígeno pasamos por modos ventilatorios el día 3 presión control volumen control volúmenes corrientes bajos que es el mensaje que el doctor Ortiz acaba de dar financia la presión plató enseguida la titulación del PIB pero fíjense que en la medida en que pasa el tiempo nos vamos adecuando a lo que sucede con el paciente pero pensamos que existen elementos no ventilatorios que deben ser tenidos en cuenta dado que el balance de líquidos la ventilación mecánica prono y el relajante muscular cumple un papel en el paciente con distrés respiratorio ¿de qué voy a hablar en los siguientes 8 minutos? de las estrategias no ventilatorias asociadas al uso conservador de líquidos endovenosos a la relajación muscular a la ventilación mecánica en posición prono y a cuándo activar el código ECMO en la medida en que pasa el tiempo nosotros tenemos una brújula que está establecida en los volúmenes corrientes en el plató y el PIB sin embargo en la medida que pasa el tiempo eventualmente hay respuesta y en algunos pacientes no hay respuesta a las medidas que estamos implementando y la oxigenación sería un parámetro para tener en cuenta cuando el paciente debe escalar en la medida en que no hay una oxigenación adecuada a relajantes musculares o a posición prono para ser ventilados o eventualmente con hipoxemia refractaria a la membrana extracorpora de oxigenación el uso conservador de líquidos debe ser planteado como una prioridad en pacientes con disfunción pulmonar aguda y todos conocemos este trabajo de estrategia liberal versus conservadora si ustedes se dan cuenta el balance de líquidos el día séptimo en la estrategia liberal era de más de 6 litros casi 7 litros lo que quiere decir que en los primeros 7 días en el paciente con disfunción pulmonar debemos preguntarnos cómo están los líquidos y el balance para poder establecer esa como una prioridad en la estrategia conservadora fíjense cómo había un balance negativo a los 7 días de menos 136 mililitros con una pesta estadísticamente significativa en términos del balance de fluidos en los primeros 7 días y eso tuvo una repercusión fíjense ustedes en la ventilación en términos de tiempo en ventilación mecánica los 28 días y tiempos libres de ventilador en los primeros 7 días lo que quiere decir que cuando estamos ventilando a un paciente y eventualmente no tenemos respuesta al que estamos titulando en términos de volumen corriente PIB deberíamos empezar a pensar si el balance de fluidos es muy positivo y en la medida en que pasa el tiempo diferentes estrategias como el uso de furosemida limitar el aporte de fluidos y evaluar cómo se comporta el balance en las 24 horas debe ser una prioridad sabemos que diferentes estudios como este metanálisis publicado en Intensive Care del año 2017 establece un beneficio a favor del uso conservador de líquidos en pacientes en ventilación mecánica para disminuir el tiempo en esta estrategia ventilatoria y si vamos a las recomendaciones de Survive and Sepsis Campaign de COVID-19 encontramos dos recomendaciones al respecto la primera recomendación número 9 en la cual dice que cuando resucitamos al paciente debemos tener en cuenta el uso conservador de líquidos sobre el manejo liberal con una estrategia de manejo inicial y lo segundo la recomendación 33 en el paciente en ventilación mecánica con COVID-19 y SDRA el uso de una estrategia conservadora debe ser considerada como una prioridad en este grupo de pacientes para la ventilación mecánica en prono digamos que el concepto de pronar los pacientes tiene que ver con la homogenización de la relación ventilación-perfusión que se logra al llevar al paciente en docubito prono y esta gráfica demuestra como las zonas que estaban mal ventiladas ahora están mejor ventiladas al posicionarlo en prono y están bien perfundidas y sabemos que los estudios como el estudio Proceba establecen el beneficio de esta estrategia y quizás con el paciente con COVID-19 sea un reto no solamente con el hecho de pronar los pacientes sino en términos de seguridad sabemos que tiene un beneficio el pronar los pacientes en favor de su mortalidad pero quise traerles este papel que creo que es muy importante porque si hablamos de seguridad como una prioridad en este grupo de clientes deberíamos tener una lista de chequeo y tener dentro de nuestro equipo de trabajo a la enfermera a la terapeuta a los médicos involucrados en esta maniobra dado que la posibilidad de tener desconexión del circuito aerolización de las secreciones y riesgo biológico es alto por eso además de pronar debemos hacer un énfasis en este punto en este grupo de pacientes y tener listas de chequeo como este algoritmo donde se establece no solamente la respuesta sino la organización del equipo de trabajo y hago un énfasis en esta organización del equipo de trabajo en la generación de aerosoles que es quizás el punto más importante para establecer la disminución del riesgo biológico y lo otro es proteger al paciente por supuesto en su región cefálica en la región del tórax y en la región del abdomen la maniobra en la cual pues establece que cada miembro del equipo debe saber exactamente cuál es su función durante el proceso de cambio de posición del paciente de terapia respiratoria el grupo de enfermería y nosotros como médicos tratantes del paciente no solamente durante y después de llevar a cabo la maniobra debemos tener un cuidado extremo en limitar la posibilidad de desconexión por ejemplo del tubo tracheal del circuito para disminuir la generación de aerosoles y encontré esta que es una lista de chequeo que me parece muy pertinente que establece las prioridades antes de la maniobra durante la maniobra y después de llevar a cabo la maniobra de cambio de posición y si vamos a las recomendaciones de survival sepsis también establece una prioridad en términos de en pacientes con SREA moderada o severo sugerir la ventilación mecánica al menos por 16 horas en cuanto a relajación muscular sabemos que el estudio de Acuriasis ha definido un beneficio en el uso de esta estrategia y allí si ustedes ven el artículo encontrarán el protocolo de ventilación que usaron en estos pacientes desde el volumen corriente la evaluación de la presión plató la oxigenación titulación del PIB entre otros que creo que es muy importante que lo tengamos dentro de nuestra lista de chequeo en las unidades de cuidado intensivo establece el beneficio en disminución de la mortalidad y cuando vamos a la análisis en diferentes meta análisis existe ese beneficio claro aunque el estudio PETAL publicado el año pasado no encontró diferencias significativas pensamos que puede ser una alternativa en pacientes que tengan dificultades en la sincronía o eventualmente con una hipoxemia retractaria y si vamos a usarlo deberíamos utilizar el protocolo que establece en el estudio que recibe el beneficio con dosis inicial de 15 miligramos y después una infusión constante a la dosis que se encuentra en el protocolo de este estallo clínico controlado y si vamos a la recomendación de Survive Man's Sepsis Campaign para COVID-19 establece el beneficio también en ese área moderada o severo del uso de relajación muscular en este grupo de pacientes en cuanto a ECMO pues tenemos los estudios recientemente publicados en el año 18 el estudio EOLIA donde se establecen los beneficios en este grupo de pacientes y eventualmente posiblemente encontrar respuesta en el manejo de estos pacientes quizás en los subgrupos bien definidos aunque en el grupo general no hubo disminución de la mortalidad en algunos subgrupos eventualmente en diferentes reanálisis de este estudio con análisis fallecida no eventualmente puede haber beneficio y si lo vamos a utilizar deberíamos considerar activar el código ECMO si el paciente tiene menos de 7 días de evolución si no hemos logrado las metas de oxigenación a pesar de tener volúmenes corrientes o un PIP adecuado sin respuesta a prono y con persistencia de trastorno de oxigenación después de haber relajado al paciente con PAF y menor a 50 después de 3 horas de haber optimizado todas las medidas con PAF y menor a 80 después de 6 horas de haber optimizado todas las medidas o eventualmente cuando hay cambios relacionados con hipoventilación de larga incompromiso en el estado ácido base del paciente si vamos a las recomendaciones publicadas en esta guía de COVID-19 de Survive and Sepsis Campaign también se sugiere el uso de esta estrategia cuando estamos ante una condición refractaria de hipoxemia y el paciente no responde a las intervenciones previas con necesidades remitidas seguramente a un sitio donde tengan alta experiencia del uso de ECMO como conclusiones las prioridades son el eje principal de las intervenciones con un balance de líquidos cada 24 horas de uso de relajante sisatracurio con dosis según acuracy el prono temprano y al menos 16 horas y ECMO con hipoxemia refractaria y si vamos a diferentes recomendaciones de la implementación de todo lo que acabamos de decir deberíamos tener este listado en nuestras unidades para poder saber en volumen en presión meseta en PIP en relajación muscular en prono en líquidos endovenosos en terapia reemplazo renal antibióticos en el córtico y en el sinismo las prioridades para nuestros pacientes con COVID-19 muchas gracias muchas gracias doctor Manuel muchas gracias doctor Carmelo y doctor Guillermo por este tremendo tiempo académico por acá resulta que hay una preguntita que nos está haciendo la doctora Cecilia y nos pregunta acerca del empleo del óxido nítrico inhalado para hipoxemia refractaria que consideran los expertos óxido nítrico inhalado el óxido nítrico o sea dentro de las medidas de rescate cuando uno revisa está el óxido nítrico como un vaso dilatador pulmonar selectivo y tiene plausibilidad biológica la última revisión sistemática de la literatura la gran conclusión es que parece que el óxido nítrico está asociado con la talla renal en pacientes con discapacidad respiratoria sin embargo cuando uno revisa la literatura dentro de las maniobras de rescate hay grupos que lo siguen utilizando no de una manera muy importante pero lo siguen utilizando y cuando uno revisa la campaña COVID-19 esta campaña sobre día para hacer COVID-19 y utiliza y habla de los vasodilatadores pulmonares sugieren de manera débil la posibilidad de su uso en general yo creo que el óxido nítrico en este momento yo no tengo experiencia con el óxido nítrico no lo utilizamos dada la contraindicación y la campaña y ya en general lo que soporta el óxido nítrico dada el aumento de la incidencia de falla renal es una evidencia muy débil con la posibilidad de tener efectos colaterales no sé si el doctor dueña solo un un datico Guillermo realmente la experiencia previa con el SARS de óxido nítrico no fue buena por los planteamientos que tú haces el asunto hoy en día es que ya hay un estudio en curso que está evaluando con base en un resultado in vitro en el cual encontraron que el óxido nítrico puede inhibir la replicación del SARS del SARS COV entonces con eso en mente están planteando el uso del óxido nítrico como estrategia para inhibir la replicación viral pero eso todavía es motivo de un estudio en curso y con los datos que tú mencionas el uso para el COVID-19 estaría limitado por el momento muy bien doctor hay una pregunta que es bien controversial en esta época yo creo que las redes están súper llenas con esa técnica de rescate que se está utilizando últimamente en la parte de ventilación mecánica múltiple un solo ventilador para dos pacientes me están haciendo una pregunta al respecto de qué opinión tienen los expertos frente a esta situación en la pandemia mediante esta estrategia pues poco convencional ¿verdad? pero que se ha visto que ha tomado como que un auge dentro de las unidades de cuidados intensivos que han tenido colapso por falta de respiradores mecánicos ¿qué opinan con el gal? digamos que la experiencia no la tenemos yo digamos que no he encontrado ningún documento que tenga la posibilidad de dar momentos técnicos para poder dividir la ventilación mecánica en dos pacientes hemos hecho ventilación mecánica diferencial pero no hemos utilizado un ventilador para diferentes pacientes eso nos limitaría un poco en poder monitorizar variables como de presión es decir presión plató presión pico en este grupo de pacientes y eventualmente nos generaría limitaciones entiendo que los colegas en España han tomado esa decisión en razón a la ausencia de ventiladores disponibles y eventualmente tendríamos que construir la experiencia pero pensaría que es bastante difícil poder monitorizar a los pacientes en esa condición sí y pienso que esta epidemia ha obligado al mundo a tener cierto tipo de manejos un poco alternativos del paciente críticamente enfermo el uso de estrategias que no son las mejores y no son las más recomendadas hace que se terminen de tener este tipo de estrategias de manejar cuatro pacientes con un solo ventilador esto llevaría a tener cuatro pacientes manejados con los mismos parámetros ventilatorios si uno mira los pacientes con distrés respiratorio y mira los diferentes fenotipos el solo dividirlo en fenotipo focal y un fenotipo difuso haría que requiera diferentes titulaciones de PIB requiere que la maniobra de pronarlo beneficia más al focal que al difuso algunos elementos diferenciales yo creo que esta estrategia más que una estrategia académica es una estrategia que se propone dada cierto que los sistemas de salud están siendo sobrepasados por la esto es como utilizar ventilación no invasiva para no intubar esto es como algunas estrategias que van más allá de lo académico yo creo que a eso nos hemos enfrentado dada la cantidad de pacientes que sobrepasan la capacidad de los sistemas de salud si y yo añadiría en este respecto porque esperemos que no nos toque eso pero enfrentados a la decisión de no poder intubar un paciente y dejarlo fallecer en falla respiratoria probablemente tengamos que hacer uso de estrategias como estas que tienen algunos cuestionamientos de monitoreo tecnológicos fisiológicos y además algunos algunos cuestionamientos serios desde el punto de vista de procesos nosocomiales de infecciones cruzadas etcétera por mucho que usemos filtros etcétera pero aquí va un planteamiento si nos tenemos que abocar al uso de esas herramientas porque no tenemos otra opción probablemente haya que considerarlo pero la recomendación mía en este punto sería anotarlo como se está anotando el uso de algunos medicamentos que no tienen evidencia y que se están empleando cuando no hay otras opciones y enfrentado a la alta probabilidad de muerte del paciente se hacen por compasión yo diría que si uno va a hacer uso de estas estrategias ventilatorias de conectar a dos a cuatro pacientes a un mismo ventilador debiera ser juiciosamente razonable con la ética y escribir que lo está haciendo por compasión porque la otra opción es dejar al paciente fallecer en falla respiratoria quisiera hacer uso de esta pregunta para hacer un comentario porque no he tenido ese paciente pero creo que hay que considerar esa opción que ya hemos visto videos y una publicación al respecto de pronar a pacientes con COVID-19 sin ventilador sin tubo o sea tengo el paciente de falla respiratoria está hipoxémico y lo prono sin intubarlo para tratar de reclutarlo y mejorarlo esta alternativa también quedaría por el momento limitada a cuando sobre todo tengo limitaciones del número de ventiladores para soportar a mi paciente pero bueno es un aprendizaje más a considerar que la prona es tan buena que podría ser usada en pacientes no ventilados dos cosas uno quisiera hacer un comentario y dos me aparece una pregunta Carmen sobre el uso de la metilpernisolona no sé si te llegó a ti sí señor aquí está la de la ah no la de la metilpernisolona metilpernisolona en de Carlos Salgado sí señor sí señor de Carlos Salgado que tiene el uso probable de metilpernisolona sí señor entonces voy a voy a iniciar conectando con el comentario del doctor dueño se ve una publicación reciente de Critical Care utilizando inclusive ventilación no invasiva de cano de alto flujo en pronto o sea la idea es de una publicación no está hecha en pacientes con COVID pero la idea es que se están evaluando medidas no convencionales de tronar flujo con ventilación no invasiva obviamente detrás de eso hay elementos logísticos bien complejos bien complejos y más en COVID con todos los elementos de contagio que hay pero un poco para mirar cómo se están evaluando estrategias no convencionales por otro lado la pregunta sobre los esteroides yo creo que habría que si Manuel Manuel iba si doctor Guillermo digamos hay aquí dos elementos uno serían los esteroides cuando utilizamos hidrocortisona en un paciente que está en shock séptico o más SRA que ya la campaña de sobrevida lo ha avalado y lo ha evaluado en términos digamos del tiempo de shock el otro sería la metilpresnisolona en distrés respiratorio que comienzan con los trabajos de Meduri del 98 que ustedes conocen y que no parece en este momento estar soportada por evidencia de la metilpresnisolona el otro sería los esteroides en neumonía severa adquirida en la comunidad dada la mala el mal resultado del uso de esteroides con neumonía viral y que no podemos descartar la neumonía viral en muchos pacientes con neumonía severa también se desaconseja en la coyuntura de COVID en la coyuntura de COVID específicamente como les mostré un estudio observacional en JAMA y algunos otros trabajos pequeños parece sugerir beneficios de la metilpresnisolona si a mí me preguntan en este momento si yo recomiendo el uso de esteroides esteroides hablo de metilpresnisolona a dosis alta en el paciente con distrés respiratorio y con COVID pensaría que no hay suficiente evidencia para ser utilizado en distrés respiratorio y me quedan muchas dudas porque la mayor parte de los trabajos con influenza han mostrado peores desenlaces pienso que yo sería muy prudente en el uso y por otro lado la sobreinfección bacteriana no es inusual y puede tener peores desenlaces entonces desde mi punto de vista a pesar de la campaña de sobrevida lo aconseje de manera débil o lo sugiera pienso que es peligroso iniciar esteroides en un paciente con COVID y distrés respiratorio gracias doctor Guillermo la digo cerca de la venta es mecánica en prono y estoy leyendo algo sobre APRV y es el tema de tener un paciente respirando de forma espontánea sabemos que en el paciente con tendencia al colapso por el hecho de tener SDRA o distrés respiratorio la posibilidad de tener presiones transpulmonares en áreas más colapsadas es muy alto podemos tener presiones transpulmonares por encima de 200 lo que quiere decir que si yo eventualmente no logro rápidamente controlar el esfuerzo inspiratorio del paciente puedo tener más lesión pulmonar inducida por ese esfuerzo inspiratorio generado por el paciente lo que se denomina self induced lung injury lo otro es que eventualmente tengo que si voy a hacer eso debo tener claro cuando voy a decir que no funcionó dado que eventualmente esas intervenciones pueden retrasar la intubación neurotraqueal y limitar el algoritmo que hemos definido como estrategia prioritaria entonces digamos que cosas uno es que respirar espontáneamente puede generar lesión asociada a esos cambios locales de presión transpulmonar y lo segundo es que cuando hago cualquier intervención debo definir cuando falló para pasar a intubación rápidamente muy bien doctor gracias hay una pregunta que se relaciona con una que yo tenía por acá pendiente y me estaban preguntando por ahí algo acerca del reclutamiento al volar me están preguntando acerca del recluto antes de pronar que opinan ustedes del reclutamiento al volar si tienen una opinión favorable cuál sería la técnica más acertada en el uso de estos pacientes con esta seriedad tan severo y en caso de sencillamente no considerarlo qué opinan ustedes al respecto ¿quién tiene alguna opinión? Sí está como debatida esa respuesta lo más importante es el estudio ART que establece el no beneficio de ser mayores de reclutamiento digamos que si partimos de ese punto las mayores de reclutamiento deberíamos limitarlas en la medida de lo posible para disminuir el efecto que puede tener sobre la función del ventrículo y aquí tenemos que recordar que COVID-19 no genera solamente disfunción pulmonar sino que eventualmente hay un subgrupo de pacientes que tienen compromiso miocárdico y miocarditis es decir este es un paciente que tiene una disfunción sistémica es decir si tenemos disfunción ventricular y además de eso reclutamos eventualmente vamos a tener peores desenlaces que fue lo asociado a peores desenlaces en reclutamiento disfunción ventricular derecha en este grupo de pacientes entonces tenemos pienso yo que racionaliza la manera de reclutamiento y tener claro que el paciente puede tener disfunción asociada a esa maniobra yo hay una historia muy interesante doctor Ranieri que porque hay una obsesión los científicos tenemos una obsesión histórica con el reclutamiento una obsesión histórica con abrir un pulmón cerrado y es una obsesión que nos ha copiado a través de la historia comenzó el doctor Garay el arts pues inclusive tuvo peores desenlaces si vamos a la evidencia estaría contraindicado pero la evidencia la referencia del doctor Ranieri dice si vamos a la historia es el pulmón no abierto el que menos se lesiona y hace el seguimiento de los pacientes con neumonía y pacientes con atelectasia obviamente cuando están inútero entonces dice ¿por qué tenemos una obsesión con abrir los pulmones? si muchas veces el pulmón colapsado en que a largo término termina menos lesionado que el pulmón que se abre o que tratamos de abrir y hace toda una reflexión en relación con eso yo también nosotros personalmente en el grupo no hacemos reclutamiento pensamos que la clave es una muy buena articulación del PIB ¿cierto? proteger el pulmón un volumen lo más adecuado proteger la presión transpulmonar pero la maniobra de grudamiento dada la evidencia actual pienso que pueden tener efectos deleterios asociados a lo que anotaba ya el doctor Garay igual es un tema controversial y algunos proponen que en el fenotipo difuso con el cual tiene vidrio esmerilado eventualmente podría ser velleno la publicación que les mostré el ANSES del grupo francés pues podría uno pensar que en un fenotipo difuso podría tener algún tipo de utilidad muy bien sobre ese punto quisiera adicionar dos cosas la profusión de publicaciones que hay sobre COVID va de la mano con una larga lista ustedes ven todos los días en Twitter etcétera algunas hermosas diapositivas o gráficas en que en una sola pantalla nos cuadran ya he visto cinco al respecto nos cuadran un protocolo de reclutamiento alveolar eso con lo que acaban de decir los doctores Garay Ortiz no tiene mayor justificación sobre todo que hay un estudio juicioso prospectivo adecuadamente realizado que cuestiona la utilidad clínica en desenlaces importantes del reclutamiento alveolar eso nos obligaría a tener un serio cuestionamiento sobre eso y la otra parte es el estudio de Chumelo que elegantemente demuestra que cuando yo recluto lamentablemente la mayoría del reclutamiento no se va para las áreas colapsadas sino para las áreas abiertas y más que reclutar voy a sobre distender además del hecho de considerar si lo que voy a impactar es aumentar o no el espacio muerto al abrir unidades que no están profundidas con eso hay que tener cuidado y creo que hay que considerar la recomendación del doctor Ortiz bien gracias doctores hay una última pregunta porque eso me está acabando el tiempo y tiene mucho que ver con la disponibilidad de recursos con los que realmente contamos nuestras unidades de cuidados intensivos sabemos que el mayor porcentaje de unidades de cuidados intensivos de Colombia no tienen la posibilidad de tener alta tecnología cierto entonces con base a eso nos tenemos que conocer a ver qué opinan los expertos acerca de tres puntos específicos número uno el uso de ECMO entendiendo que se requiere mayor capital humano y de costo efectivo en este sector número dos qué escogerían filtros autoclavables o filtros reusables que puedan perdón no reusables no reutilizables desechables por paciente entendiendo que en muchas de las unidades en las que nos vamos a enfrentar con esta pandemia no tienen la disponibilidad del recurso para hacer recambios yo voy a dejar que el doctor que hable de ECMO pero pero sí quiero insistir en que en esta pandemia no debiéramos inventar lo que está inventado y mucho menos las máscaras reutilizables las N95 que ya salieron publicaciones que las podemos esterilizar todo lo que sea eso es cuestionable y en la medida en que quiero decirles que lo único que ha unido y que tienen en común todos los problemas de la China Francia Italia y España es que en la primera línea de fallecidos siempre hubo un médico muerto entonces no creo justificable asumir riesgos inventando cosas con el equipo de protección personal cuando vamos a ir a arriesgar la vida de un médico y esto es impactante gravemente yo dejaría a los demás compañeros hablar sobre eso y no sé si Manuel nos habla sobre el sí digamos que de ECMO deberíamos decir lo siguiente nosotros no vamos a tener ECMO en lugares del país donde van a ser pacientes ventilados vamos a tener que enfocarnos en las prioridades que salvan un grupo de pacientes como son los balances negativos prono y eventualmente tener que relajarlos el prono de hecho en el estudio si lo leemos con detenimiento hay un grupo de pacientes que no fueron pronados ¿qué quiere decir eso? que la prioridad realmente es pronar el paciente y eventualmente en paciente que no responde a prono empezar a pensar cuando hay refractiaridad en epoxemia en tener un sitio de ECMO al cual debo eventualmente tener que pedir ayuda llevar ECMO a sitios donde no hay acceso a tecnología eventualmente va a ser difícil lo que quiere decir que nos debemos enfocar en lo que podemos hacer y lo que debemos priorizar desde el punto de vista de la evidencia Carmen creo que tenías una última duda eran tres cosas uno era los sí uno era si uno era ECMO verdad que ya se ha resuelto otra es los filtros del ventilador verdad de lo que nos estaba hablando el doctor Carmelo Dueñas si pueden o no reutilizarse los del ventilador o sea el filtro inspiratorio y expiratorio y los que vienen con disponibilidad para ser autoclaveables para meterlos autoclave y esterilizarlos que opina usted de reusarlos o definitivamente desecharlos y el otro es entendiendo que es obviamente la limitación de recursos que ocurriría en las unidades de cuidado intensivos donde no hay carnógrafo o donde no hay ultrasonido para monitorizar una secuencia de intubación rápida para que garantizar o verificar que haya sido efectiva yo 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 sí quiero que no tenemos que yo creo que aquí lo que tenemos es que simplificar los manejos yo creo que tenemos digamos como yo veo el carnógrafo el carnógrafo es una manera de mirar la eficacia de la intubación o la perfusión pulmonar yo creo que hay otras maneras de monitoría yo creo que hemos funcionado mucho tiempo sin ultrasonido y en algunas unidades no hay carnografía en todas las unidades y se están haciendo las cosas bien desde el punto de vista de la ventilación mecánica casi que para lo que uno utiliza el carnógrafo es para articulación del PIB pero hay maniobras como la oxigenación como mirar la distensibilidad como estas maneras que nos pueden ayudar a titular el PIB yo creo que aquí tenemos que mirar que yo creo que el problema es que el COVID es una neumonía viral es una neumonía viral como cualquier otra con un cuadro clínico y radiológico de neumonía viral no es nada diferente de neumonía viral y cuando sobrepasa hace un distrés respiratorio y la primera causa de distrés respiratorio en el mundo es la neumonía que puede ser viral o bacterial que tiene un elemento adicional y es de contagiosidad para proteger el equipo de salud pero desde el punto de vista práctico de abordaje es una neumonía viral que hace distrés respiratorio en el cual la ventilación protectora los volúmenes bajos los PIB altos los líquidos conservados pronar al pante cuando se necesite esas son las maneras que sirven en cualquier distrés respiratorio y también en COVID entonces yo creo que el uso de exceso de no monitoría no necesariamente implica que no podamos hacer las cosas razonablemente bien con los elementos que tenemos habitualmente sobre ese punto hay ya evidencia los chinos que han manifestado que cuando no cuento con esos elementos de monitoreo como el carnógrafo para monitorizar una intubación adecuadamente realizada pues debo hacer uso del forendoscopio sabiendo las limitaciones que tiene en cuanto a protección si voy a usar el forendoscopio lo ideal es que sea el del paciente lo ideal es que sea desechable y si no es desechable que sea esterilizado adecuadamente con alcohol al 70% o solución de cloruro a mil partes por millón esa sería la recomendación si no cuento con el carnógrafo sobre el ultrasonido tengo mis reservas porque me va a obligar a estar probablemente más de 15 minutos a menos de un metro del paciente y eso obligaría a usar un equipo de protección personal muy riguroso en ese aspecto una última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo y es una que yo sé que tiene mucho mucho de la población que está trabajando el UCI y que opinan los expertos de en qué momento realizar tu custodia en un paciente con COVID y que opinan ustedes o cuál será la diferencia acerca de los protocolos de desteto en este tipo de pacientes eso puede quedar para el próximo webinar pregunto yo no sé yo creo yo creo que digamos yo propondría yo creo que uno de los que piensa la AMSI este tipo de actividades porque vamos a tener tiempo para contar yo pienso que en la institución de tracheostomía temprano o tardía empezando por definir si el tiempo es un elemento fundamental o son las características del paciente ya implica una discusión grande probablemente la evidencia con COVID no es alejada de la otra evidencia entonces yo no quisiera simplificar el tema con decirle hacerla los 7 días no hacerlo y podríamos empezar un siguiente webinar con el abordando el tema de la tracheostomía en pacientes con distrés respiratorio específicamente con 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 COVID me parece que es un buen punto me parece que es un punto que requiere un poquito más de análisis porque hay que individualizar digamos la toma de decisiones en el paciente que se va a tomar la digamos la tracheostomía como una alternativa terapéutica está ahí del documento del doctor gatinoni hay una pregunta acerca del documento del doctor gatinoni que recomienda PIB no tan altos para para yo yo quisiera contestar esa pregunta ¿en dónde está dónde está de Marcela Barahona está al principio o al final a las 6 y 53 vamos si quieres terminar con esa pregunta la podemos contestar aquí dice el surviving safety campaign recomienda reclutamiento moderado ¿será eso? la pregunta dice Marcela Barahona dice ¿qué opinión tiene sobre un documento generado por el doctor gatinoni en el que recomienda el uso de PIB alto y considera que el reclutamiento al violar no se debe realizar intentando mejorar la ventilación al violar sino mejorar la homogenización de la perfusión y advierte que el problema es más vascular por el trombos el doctor más o menos respondió algo de eso pero no sé si quiere yo creo yo creo que el profesor gatinoni obviamente es un experto y nadie desconoce la trayectoria del profesor eso es simplemente un comentario clínico que él hace a mí lo leí detenidamente y ¿qué pasa? que lo que el análisis que hace el doctor gatinoni son recomendaciones a un fenotipo focal es decir al fenotipo de consolidación es decir utilice un volumen en altos por encima de 8 no haga PIB muy altos porque no va a reclutar y reclute no muy alto hasta 20 menciona en el documento el problema como yo lo mencioné inicialmente es que en COVID no solamente tenemos fenotipo focal sino también vidrio esmerilado entonces me parece que una recomendación específica para una neumonía viral que tiene comportamientos histológicos y tomográficos tan diversos me parece peligrosa habrá pacientes que se beneficien de ese tipo de estrategias sin lugar a dudas si tienen ese tipo de fenotipo pero si yo tengo un vidrio difuso un vidrio esmerilado difuso probablemente requiera otro tipo de estrategia ese es un poco mi punto como para cerrar la discusión si les parece bueno mil gracias a todos doctor carmelo por su tiempo muchas gracias doctor guillermo por su tiempo a ustedes muchas gracias gracias a todos por la asistencia al webinar y bueno estaremos programando uno nuevo para ampliar más temas acerca de ventilación mecánica y con una feliz noche a todos les agradecemos a todos que pasen una excelente noche y les contamos esta actividad también está quedando registrada para las muchas personas que no pudieron entrar muchas gracias y buenas noches un abrazo a todos y por favor cuídense que pase una excelente noche muchas gracias Alejandro hasta luego Alejandro